Yo soy un jugador de derecha diestro La diferencia de un jugador de derecha a un jugador de revés En el caso de que sean dos diestros El jugador de derecha tiene que hacer todo muy medido Yo siempre comparo que el jugador de derecha es como un jugador de ajedrez No puede dar un paso en falso porque queda siempre mal parado O saca la protección a su equipo El jugador de revés como le queda la cancha más de cara Puede solucionar muchos problemas jugando una bola mal técnicamente con el físico Por eso muchas veces se ve que los jugadores de revés corren más que el de derecha O se mueven más que el de derecha No es porque el de derecha no elija moverse Sino que al final está más condicionado por cómo se para en la pista Si yo fuese zurdo tendría la misma libertad que un jugador de revés Porque vamos a hacer más o menos lo mismo Un zurdo de derecha es un jugador de revés Entonces creo que el jugador de derecha tiene que ser muy tranquilo Esperar el momento Jugar tácticamente casi perfecto para sacarle provecho al compañero Derecha del DC Gracias.